BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mociati. Buenas noches. El camaleón cambia de color para camuflarse. Es un lagarto. El camaleón siempre finge. Vamos a hablar de un camaleón, pero un camaleón que ha dejado de serlo por su propia decisión. Este es el libro de Javier Rebolledo, llamado El camaleón. Doble vida de un agente comunista. Leo la página 183. Un agente encubierto, infiltrado en la derecha más dura durante la dictadura. Un camaleón mimetizado con el enemigo, que a su vez acogía a compañeros comunistas en sus tiendas, nadir, y prestaba infraestructura para guardar y movilizar armamento. Un hombre que hizo negocios, que se camufló y que fue el primero que develó la identidad falsa del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. El camaleón se llama Mariano Jara Leopold y está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le gusta la palabra camaleón? Sí, me gusta. Tiene que gustarme. ¿Usted fue comunista de joven? De joven, de los 18 años. ¿Militante, absolutamente? Militante del año 56, 54. ¿Comprometido, obediente? Comprometido y obediente. ¿Marxista, que quería cambiar el mundo? Marxista, exacto, que quería cambiar el mundo. Así pensaba que íbamos a cambiar el mundo. Pero usted tuvo una doble vida. Sí, tuve, pero la doble vida fue por ayudar al partido. O sea, la doble vida mía... O sea, ante todos era un hombre de derecha, pero seguía siendo un comunista obediente y que ayudaba incluso financieramente al Partido Comunista. Exacto. Y no transmitía ninguna palabra de la otra parte mía, de la otra cara, de la parte comunista. Yo nunca dije ni una frase a los grupos de derecha. ¿Por qué? Porque si decía alguna frase, eso mismo me podía acarrear más preguntas. Y esas preguntas me podían llegar a un socavón. Usted empezó a ayudar al Partido Comunista antes del golpe militar del 73. Sí, muchas gracias. ¿Qué hacía por el Partido Comunista? Nosotros pertenecíamos a unos grupos chicos, grupos militares, pero más que nada nos dedicábamos a cuidar los locales del partido. ¿Armados? Armados, sí. ¿Usted guardó armas? Sí. ¿Antes del 73? Sí. ¿Dónde las guardaban? Una parte las guardaba en mi casa. ¿Y la otra? En una parcela que me empezaron antes del 73, en junio del 73. ¿Parcela secreta? Patrera secreta. ¿Qué tipo de armas? La verdad es que no soy muy especialista en pistolas, revólveres. ¿Armas largas? ¿Armas largas? ¿Metralletas? Metralletas, sí, también. Teníamos guardadas, pero no era como para derrocar ni un gobierno ni defender a un gobierno, ni mucho menos. En ese tiempo existía Patria de Libertad, había que defenderse de esos grupos. ¿Cuántos paramilitares tenía el Partido Comunista antes del 73? Yo entiendo que, según el libro, 3.000. Sí, ni yo sé la cantidad exacta, pero debe ser por ahí unos 3.000 personas que tenía el partido para reguardarse hacia el partido. Y después del 73 usted cambia. Usted que tenía una cadena de tiendas, vendía radio, electrodomésticos, etc. ¿15 tiendas? Usted comenzó, era uno de los primeros que comenzó con el retail entonces. ¿Por qué? El retail, de las multitiendas. Sí, era más grande que Ripley. En su época, y más o menos era el mismo aporte falabela. Usted era un hombre rico. Sí. ¿Cuánto ganaba el mes? Un par de... Son buenos millones de pesos. Aquí dice que 200 millones mensuales en algún momento. Sí, podría haberlo ganado 200 millones. ¿Y parte esa plata ahí al Partido Comunista? Claro, parte esa plata ayudaba yo al Partido Comunista. ¿Se transformó en un aparente derechista? Sí, en un aparente derechista, pero eso tenía una misión. O sea, no es que me haya transformado por haberme querido transformar, por pasar de una etapa a otra, sino que eso tenía una misión. La misión era resguardar lo que yo tenía detrás, que era la parcela y era una serie de militantes comunistas que estaban en los locales. No era lo que quisiera ser derechista. Usted se transformó... Tuvo una pantalla, una especie de camuflaje, era un negocio, pero a través de estas tiendas usted contrataba a gente del Partido Comunista que trabajaban para usted. ¿Cómo que contrataban? Sí, o sea, llegaban mucha gente que en ese tiempo no tenían trabajo y llegaban ahí y ahí había un encargado de eso que era Julio Solí. Julio Solí era un comandante que había tenido entrenamiento en Cuba. Entonces, él era el jefe del aparato militar dentro de Nadir. Yo era el patrón y él era el jefe. Y a la vez yo era... Él era jefe mío y a la vez era empleado mío. Ahí se daba una cosa muy especial. Y él era el que contrataba a todas estas personas y la integraban dentro de Nadir. Es verdad que usted... Bueno, usted se dedicó a la noche, usted fue un hombre de la vida nocturna, porque en este intento de ser un camaleón, de camuflarse, de tener esta actividad política, tuvo locales nocturnos, tuvo caballos para relacionarse con la élite chilena. Sí. ¿Cómo se llamaba el local que estuvo? ¿Qué fue suyo? Flamingo. ¿Fue famoso? Sí, fue muy famoso. Los mejores artistas llegaban ahí. ¿Qué artistas llegaban ahí? Llegaba Bill Rich, el Pollo Fuente, llegaban artistas extranjeros. Vigote Arrocet. Vigote Arrocet, Lucho Gatica. Llegaba lo mejor. ¿Y estaban las vedettes? Bueno, llegaban las vedettes. También había vedettes, sí. Había vedettes también ahí. Usted fue un hombre de la noche y en el intento de camuflarse se mostraba con las vedettes. Claro. Era muy importante que me vieran mirar la otra cara mía, esa cara que todavía cuesta... La cara festiva. La cara festiva. Claro. El hombre de la fiesta. La cara de Mariano, un bueno para la fiesta, Mariano bueno para las señoritas, como le digo yo, para las damas. Esa cara y no la cara de un comunista. Porque en el momento que me vieran la... Sobre mí al principio hubo un poco sospecha. Entonces yo tenía que cambiar eso. Aquí yo lo veo en una foto con Wendy. Sí. Tuvo una relación con ella. Sí, tuve una relación. Y otra con Mayilei. Sí, también... Una relación... O sea, usted iba a fondo con todo esto. O sea, estaba siempre con las mujeres más apeticidas de Chile en ese momento. Claro, porque éramos muy bien mirados. Cuando yo hacía ese papel de andar con la niña, todo este grupo ajeno, ajeno de CNI, DINE, lo miraban con mucha picardía. Y lo miraban a través de eso. Es como que ellos andaban con esas mujeres. O sea, ¿iban la gente de la CNI del DINE al Flamingo? Sí, iban mucho. Y entonces usted era un hombre de confianza para ellos porque era el dueño. Tomaba tragos con ellos. Claro. Pero no, pero también eso duraba un momento. Pero el momento más largo era cuando salíamos a servir unos tragos con estas mujeres. Y entonces eso se camuflaba en la conversación. Se hablaba más de mujeres que de otras cosas. Entonces nunca había una conversación que fuera a ser comprometedora. Oye, pero después usted también contrató a gente del DINE, que era su guardaespalda. Claro. O sea, esta era la cosa perfecta. Tenía la gente del Partido Comunista, usted los ayudaba, los contrataba, y al mismo tiempo tenía guardaespaldas del DINE. Claro. La gente del DINE, más que contratarla, era que me pasaba en informaciones de clientes. O sea, ellos revisaban los cardes si los clientes tenían algún problema. Pero no era ese el fin de que revisaran los cardes porque tuvieran problemas. El problema era que había compañeros que querían salir del país. Entonces dentro de esa lista que yo le entregaba de posibles clientes de Nadir, iba un nombre de un compañero que había que sacarlo del país. Queríamos saber si había problemas para sacarlo. Entonces ahí si yo sabía que no había problemas, lo sacaban. Pero eran guardaespaldas suyos también, los cuidaban. Claro. Con armas, sacaban las armas. Sí, andaban con armas. ¿Usted andaba armado también? Sí, andaban con armas. ¿Y usted andaba con armas? No, no, yo no andaba con armas. Pero usted se hizo amigo de la gente relacionada con los servicios de seguridad de Pinochet. Incluso salían a disparar en la noche. Claro. Salíamos, hacíamos... Es que esto era parte de un show, de un espectáculo que hacíamos de noche, de una prepotencia también, ¿no? O sea, también de una prepotencia de... Había dos guardaespaldas del DIN, el Mauro y el Jorge. El Mauro y el Jorge, sí. ¿Los trataba hermano usted? Sí, hermano. Leo, un día sus hermanos le entregaron un carnet de identidad, idéntico a los reales, pero con una particularidad, le quitaba 10 años menos. O sea, ellos falsificaban documentos y lo entregaron. Sí, sí. ¿Este es el documento? Ese es el documento. Ahí está. Mariano Jara Leopold. Ahí está, mira. ¿Con 10 años menos? Sí, con 11 años menos. A ver, lo vamos a dar vuelta aquí. Ahí está. Ahí. 1947, dice. Claro, yo soy del 23 de marzo de 36, 11 años menos. 11 años. O sea, era fácil para ellos. Claro. Yo siempre, siempre como travesura, digo, una edad inferior a la que represento. Entonces, también digo, tengo otra edad. Siempre digo, como travesura, tengo 48 años. Y bueno, entonces, como siempre ando con esa travesura, ellos me regalaron ese carnet para mi cumpleaños. ¿Le hacían la paleteada? Claro. Era una broma, pero una broma medio en serio. Claro. ¿Usted podía demostrar el carnet? Claro. No, sí, era un carnet, pero no, un carnet real. ¿Con su huella digital? Con todo, con todo, con todo. ¿Y a dónde sacaron la huella digital? No, me trajeron primero el libretito de ese, poner la huella y después lo confesionaron. Ahora, usted tuvo un problema, un problema serio. Cayó preso. Sí. En toda esta actividad, un día cayó preso por Carrizal. Y ahí como que empezó a desmoronarse este asunto, porque preso por Carrizal no era fácil. Vamos a hacer un alto, volvemos en un instante para que nos cuente cómo es esto de que cayó preso por la internación de armas del Partido Comunista en Carrizal. ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia del Camaleón, de Mariano Jara Leopold. En este libro, que está reflejado en este libro de Javier Rebolleo, Camaleón. Antes de ir a la pausa, usted cayó preso por Carrizal Bajo, por la internación de armas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez relacionado con el Partido Comunista. Sí, por una parcela donde serví de aval. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía que era para guardar armas? Sí, sí, sabía. ¿Sabía todo? Sí, sabía todo. ¿Y cómo llegaron a ustedes? Llegaron de mí porque dejé una huella, acompañé, la persona que fue a comprar la parcela la acompañé porque no se la querían vender porque lo veían muy modesto, o sea, demasiado modesto. ¿A qué comprar la parcela? Entonces me dijo que a Don Mariano, ¿por qué? A mí me trataban mucho de Don Mariano, el compañero también, pero más que nada me trataban de Don Mariano, ¿por qué no me acompaña a comprar una parcela? Entonces yo la acompañé, hablé con el dueño y el dueño dijo, no, ningún problema. Entonces yo mismo le dije al compañero, ¿viste que no hay ningún problema para comprar la parcela? Y me dijo, ah, pero a usted, porque no me sé, ven, por Don Mariano me voy a decir que no. Leo, estás en su escritorio en la sede central de Nadir. Varios vehículos civiles y una micro de carabineros se estacionaron fuera de la calle Ñuble. Parafernalia innecesaria, pensó en su momento, y ahí llegó Álvaro Corbalán. Álvaro Corbalán con seis más o siete más, siete más, siete más. Ahí ya estaba con la soga al cuello. Claro, pero tampoco sabía de qué parcela me estaban hablando. No sabía de qué parcela me estaban hablando porque hasta ese momento no sabía. En este caso habían tres parcelas. Cuando me hablaron de Solís me di cuenta de que me estaban hablando de la parcela donde había ido... Después usted cayó preso. Sí. El fiscal, el famoso fiscal Fernando Torres Silva no le creyó nunca. Acá por Corbalán tampoco, ¿no? No, nunca me creyó. Que usted no tenía nada que ver, que era derecha, que era pinochetista. No, no, nunca me creyeron. Corbalán no me había creído porque me tenía un poco de bronca porque yo era de Dine y andaba con la Dine y no con el Sene. ¿Le tenía bronca por las mujeres también? También, un poco. Claro. Incluso yo conocí también a Ana María Pepa, pero nunca tuvimos ninguna cosa. Pero en el ambiente nocturno se conocen todos unos. Todas las personas las conocen. Cayó preso por Carrizal. ¿Usted nunca delató a nadie? No, a nadie. Cayé preso. Siempre negué toda vinculación con el Partido Comunista. ¿Me trataron de envenenar? Sí, me trataron de envenenar. ¿Lo defendieron abogados de derecha? Sí, me defendieron abogados de derecha. ¿Que creyeron en su versión de que usted era derecha? Me creyeron, si no, no me hubieran defendido. Ahí estaba Vivian Bullemore. Sergio Codú. Sergio Codú. Neso Cerda. Gosti de Filippi. Usted, a ver, era derecha porque resulta que usted incluso publicó en diarios que su empresa, sus tiendas nadir, apoyaban el golpe militar. Exacto. ¿Celebraban el golpe? Celebrábamos el golpe, o sea, como un saludo al... Usted era tan derechista que usted cuando fue dirigente en el Club Hípico, dice, no se puede dejar sin comer a la familia por un caballo. O sea, que los pobres no podían tener caballo. Claro. O sea, ¿de derecha extrema usted? Es de derecha extrema. Nadir se adhiere al cuarto aniversario de la liberación nacional. Mira ahí, usted lo hizo. Nadir se adhiere al cuarto aniversario de la liberación nacional. De la liberación. ¿Usted era comunista y publicaba esto para engañarlos a todos? Estaba obligado. Estaba obligado. Estaba obligado. Ya, pero pese a eso cayó... ¿Cuántos meses estuvo preso? Seis meses. ¿Salió medio mal de ahí? Sí, pero ¿cómo se llama? Pero traté de leer, traté de hacer gimnasia, trataba dentro de lo posible no pasarlo tan mal. Estuvo preso por el Partido Comunista. ¿Por qué? Esta era la obra del Partido Comunista. Claro. ¿Y después cayó una segunda vez preso por el Partido Comunista? Por el Partido Comunista. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue porque me ofrecieron ellos, o sea, yo tenía una pequeña financiera, más que nada créditos personales, se le llama esto, que todavía existen en los créditos personales, me escurro todos los domingos, publica propaganda sobre eso, y tenía ese crédito personal y me empezaron a cambiar documentos, cheques. ¿Quiénes? Es lo del Partido Comunista, por interés. Pero empezaban a chutear estas cosas, a bicicletear, como se dice, ¿no? Se dice que con la financiera Nadir se llamaba. Con la financiera Nadir, sí. ¿Se financiaba el Partido Comunista? No. ¿O gente del Partido Comunista? Aparte, el diario en especial. ¿Y sí? Es el diario El Ciclo. ¿La Radio Nuevo Mundo? La Radio Nuevo Mundo también, una parte. En especial es el diario El Ciclo. Y entonces me empezaron a cambiar los cheques y se hicieron, se fue acumulando esa cantidad en 100 millones mínimo de cheques. Entonces Guillermo Tenier me ofreció un negocio para reconciliar ese país que se estaba produciendo con los cheques de importar a Cuba Chicle 201. Fuimos con él personalmente. ¿Usted viajó a Cuba con él? Con él, en avión y con la señora, viajamos mi señora, yo y él y viajamos a Cuba. Fuimos a Varadero, estuvimos recibidos como autoridad allá en Cuba, no pasamos por la aduana, por ninguna de esas partes. O sea, como diplomáticos. Claro, como diplomáticos, claro, por ninguna de esas cosas. Y me presentó a Jaime Moreno allá, que estaba a cargo de la DECO también, la DECO también estaba actuando en Cuba en esa época. Y el negocio era bueno, el negocio era para... Pero la idea era que con esta utilidad de este negocio usted recuperara las pérdidas que había tenido con el Partido Comunista, o con gente del Partido Comunista. Claro, las pérdidas del Partido Comunista y seguir haciendo esta importación, era para 500 millones, sacarle fácilmente 800 millones de pesos. Pero, en vez de sacarle ni los 500 ni los 800, esta gente se quedó con toda la plata. O sea, usted exportó y no le pagaron nada. Nada, nada, nada. Importé a través de Jaime Moreno y no pagaron nada. O sea, usted dice que el Partido Comunista le robó la... Porque la... Bueno, me estafó. Bueno, es una forma de robo. Claro, claro. ¿Usted enojado fue el primero que dijo que Sebastián Larraín era Guillermo Tellier? Ahí hay una... Eso dice él, por lo menos. Está muy enojado con usted. Claro, ahí hay una cosa rara. Sebastián Larraín, no fui yo, en la última, la segunda, no fui yo el que lo dije eso. En la segunda aparece una entrevista, no, en la última noticia aparece una entrevista donde dice que eso lo dijo Garganta Profunda, lo dice el diario La Segunda, si lo leemos. Bueno, y después Larraín Marín dijo, nosotros en el comité, o antes ya ha dicho que en el comité central existían personas que estaban con otros nombres, y entre ellos dijo, no voy a ser a la red. Así que yo creo que ahí hay una confusión. Después de todo esto cayó preso usted. Sí. Bueno, no caí, me entregué yo mismo, yo fui preso. Bueno, pero... Claro, que en el fondo cae preso, sí, pero... Se había arrancado a Mendoza, pero volvió a dar la cara. Claro, fui de la cara y me presenté yo mismo a los tribunales. Nadie me detuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Seis meses. ¿Lo condenaron a cuánto? A cinco años, un día. ¿Y por qué no fue a la cárcel después? Nunca lo supe. Ese es un secreto que nunca supe. ¿Por qué razón no fui a la cárcel? Y yo firmado en el parronato de Reyes, y en el parronato de Reyes me dijeron, señor, usted siga firmando aquí, no le va a pasar nada. Yo insistía que estaba condenado a cinco años, un día. Nunca supe también, aquí pasaron cosas muy raras, aquí nunca supe que mis antecedentes aparecen todos en blanco. O sea, yo no aparezco con ninguna mancha en mis papeles de antecedentes. ¿Nada? Nada. Pero esto es todo un misterio. Sí. ¿Se lo puedo mostrar mis papeles de antecedentes? Lo ando trayendo. Oye, aquí hay una serie de cheques que usted trajo acá, mire la cantidad de cheques, ¿y qué cheques son estos? Esos son los cheques que da la gente del partido garantía por los préstamos. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, a ver, promoción de medios de comunicación limitada. Claro, era de la empresa que yo... ¿Centro de promoción de medios de comunicación limitada era la cantidad de cheques? Claro, eso era del encargado del diario El Siglo. ¿Ah, sí? O sea, ¿todos estos son cheques del diario El Siglo? Sí, todos son cheques del diario El Siglo. ¿Que nunca le pagaron? Nunca pagaron. Son hartos los cheques, me da esta plata ahí. Uh, 100 millones. Aquí hay otros cheques más. Un montón de gente. Sociedad Comercial San Juan Limitada. Claro, todas de empresas, de empresas de ellos... Rafael Correa Deves. Claro, Rafael Correa era el director del diario El Siglo en esa época. Inversor y... Perdón, aquí hay cheques de... Bueno, hay un montón. Claudia Deisler-Col, Rafael Correa Deves. Claro. Una cuenta bi-personal. Claro, sí, sí. ¿Y todos estos cheques nunca se los pagaron? No, nunca los pagaron. ¿Y este pagaré? Este es un pagaré de Guillermo Tellier. ¿Está la firma de Guillermo Tellier? No, eso no era que me haya quedado debiendo dinero. Él vendió documentos a través de este pagaré. ¿Ahí está la firma de Guillermo Tellier? Sí, ahí está. Sí, esa es la firma de él. Está arrepentido, ¿no? ¿Ah? Está arrepentido de algo, ¿no? Un poco. ¿De quién? De haber perdido tanta plata. ¿Perdió mucha? Mucha, perdí todo mi patrimonio. O sea, ahí se me fue todo el patrimonio que yo tenía, que había logrado juntar después del problema del Carrizal. Ahí tuve otro problema, también perdí mucha plata en el problema del Carrizal. También me tuve que ir a la Argentina. Fiscal Torres me paró todos los negocios a través de impuestos externos. ¿Sigue siendo comunista usted? No, no lo soy. ¿No lo es porque no quiere pertenecer a este Partido Comunista o porque no es comunista de ideología? ¿Por qué han pasado ya tantas cosas que tendría que...? No soy un anticomunista tampoco, pero no soy comunista. O sea, ya... ¿Volvería a pasar todos los riesgos que pasó? Pasó mucho, ¿eh? Si hubiera que hacerlo por segunda vez, de acuerdo a cómo fue por la dictadura, sí que no... Usted le rendió su local el Flamingo Asado Gigante. Sí. Ahí escondía armas mientras hacía los espectáculos Asado Gigante. Sí, así escondía. En Los Floreros. En Los Floreros. Por eso pasó mucho riesgo. Claro que pasó mucho riesgo. Pero la vida es así, es de riesgo. O sea, la vida es complicada y había... Se vivía una etapa de una dictadura, entonces había que correr todos esos riesgos para lograr la democracia que hoy día tenemos. No fue fácil. No, Pinochet no llamó a un plebiscito porque le hubiera querido llamarlo. Lo llamó por todas estas cosas que sucedieron. Tuvo presión con todos estos problemas. No, las armas no llegaron al destino que tenían que haber llegado, al destino de las poblaciones, pero sí que existieron un efecto dentro de la política chilena. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Este es el libro, Javier Rebolleo, El Camaleón. Esto es una parte mínima de todo lo que se cuenta acá, con detalles de lo que fue la vida de Mariano Jara, el camaleón, el hombre de la doble vida. BIOBIOCHILE.TV presentó la entrevista de Tomás Mociati. BIOBIOCHI. BIOBIOCHI.TV.